¡Hey! ¡Por qué tú lo vas a hacer, amor! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! Gato, puerto, cruza y sana Pasó por la suestrada Y un lado y corazón Que a noche no fue ¡Oh, oh, oh, oh! Vida, 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 viva, vida, 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 vina, vida, viva, viva, vida, viva, 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 v Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.